Andrea Petro se refirió a la presidencia de su papá Gustavo Petro no sé por qué quieren ser presidentes es un trabajo bastante tedioso la hija mayor del presidente colombiano señaló que desde la llegada de su padre a la casa de Nariño aumentaron las amenazas contra ella y su familia han pasado más de dos años desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia y varias personalidades nacionales han manifestado su postura frente a la gestión del actual mandatario aunque varios sectores califican que la administración Petro ha entregado buenos resultados otros consideran que su gestión ha tenido malos resultados que desde ya se ha conocido la intención de varias figuras públicas para participar en las elecciones presidenciales en el año 2026 especialmente por los dirigentes políticos de línea de derecha no obstante desde la figura familiar de Petro también han sentido una presión ya que consideran que sus vidas dejan de ser privadas y pasan por el escarpio público una de ellas es Andrea Petro una de las hijas del presidente de la república quien señaló que desde el pasado 7 de agosto de 2022 fecha en la que se posesionó su padre su vida así como la de su familia presidencial dio un giro de 180 grados todo ha cambiado negativamente o sea todas las personas que sueñan con ser presidentes no sé por qué quieren ser presidentes es un trabajo bastante tedioso y aún más para las familias no porque hay muchas consecuencias psicológicas sobre esas familias de ataques de famines de todo expresó Andrea Petro en diálogo con semana adicionalmente la empresaria sostuvo que a raíz de tantos ataques y amenazas contra el mandatario y su familia decidió erradicarse fuera de Colombia y aseguró que es una forma de vida que no inculcaría a sus hijas me da miedo vivir en Colombia porque la gente cualquier momento un loco te insulta por twitter o te amenazan pero cualquiera puede actuar y llegar a hechos mayores y hacerte daño simplemente porque eres la hija de alguien eso no es justo uno se acostumbra pero es una vida que no se le impondría a mis hijas aseguró al medio citado a su vez la economista manifestó que aunque en años anteriores también existían ciertas amenazas por la actividad política de su padre afirmó que desde hace dos años su vida y la de sus hermanos no fue la misma nosotros ya no tenemos vida privada y es muy difícil de conseguir antes no es que tuviéramos la gran vida privada siempre hemos tenido escoltas siempre hemos tenido amenazas de muerte amenazas de atentados pero es bastante difícil estar en el ojo de la opinión pública comentó no existe la reelección en la familia petro de igual forma andrea petro indicó que sólo espera a que llegue el 7 agosto de 2026 la fecha en la que gustavo petro saldrá de la casa de nariño y sostuvo que no estaría dispuesta a otro periodo presidencial de su padre tal como lo hizo álvaro uribe y juan manuel santos cuatro años más así no los santos no sé cómo hicieron pero nosotros por eso es que estamos en el exterior porque acá tenemos un poquito más de normalidad la gente nos mira más normal porque tienen los dos puntos de vista no de ser los hijos de un presidente o de gustavo petro manifestó la hija del presidente quien agregó que una eventual reelección no está contemplada en la agenda de su padre añadió que en este tiempo donde gustavo petro ha ejercido como presidente tanto ella como su hermana sofia padecen del síndrome del impostor un cuadro psicológico donde las personas son incapaces de exteriorizar sus logros por miedo a ser descubiertos caso nicolás petro por otra parte andrea petro se refirió a la situación que enfrenta judicialmente su hermano nicolás petro burgos quien es acusado de presunto recibimiento de dineros ilegales frente a este caso la empresaria sostuvo que tuvo un episodio de depresión por más de tres meses cortando su comunicación con su hermano y descartó que su padre estuviera involucrado en el proceso que enfrenta petro burgos aunque sintió que él le dio una apuñalada al jefe de estado a mí me dolió porque fue una apuñalada en la espalda a mi papá por todo lo que han hecho todo lo que han luchado por todos sus discursos de anticorrupción él no es una persona corrupta y no sabía de eso pero siempre está al beneficio de la duda y ahí está la justicia y que decía la justicia ya de resto pues se respeta declaró no obstante aseguró que está al tanto en el transcurso del caso y espera que la justicia determine si su hermano es culpable o no estoy pendiente de lo que vaya a pasar o no es difícil porque yo quiero a mi hermano hay cosas que me cuestan todavía creer pero pues hasta que no lleguemos hasta el final de las cosas lo vamos a saberlo puntualizo